¿Sabes que el sentido del olfato de los gatos está 14 veces más desarrollado que el nuestro? En este vídeo de Soy un gato te desvelamos cuáles son los 10 olores que les vuelven locos. ¡Empezamos! 1. Hierba gatera. Esta representa sin duda el olor que más atrae y revoluciona a los gatos. 2. Su nepetalactona ejerce una acción casi narcótica bajo la cual no pueden resistirse a saltar, a perseguir animales imaginarios y a cazarlos. Les encanta cómo huele y por ello no dudan en frotarse contra ella, lamerla o comerla. Pese a que su efecto psicoactivo es muy potente, no es adictiva, aunque sí conviene que la consuman con moderación. De lo contrario, corren el riesgo de desarrollar comportamientos agresivos. 2. Olivo. Oler este árbol causa furor entre los gatos. Algunos solo les atraen el tronco y las hojas, mientras que a otros también les llaman la atención las aceitunas y el aceite de oliva. Si tu mascota se encuentra entre estos últimos, aprovéchalo. Tomar una cucharadita de aceite de oliva cada cierto tiempo le reportará vitamina E, defecto antioxidante y sustancias antiinflamatorias. Igualmente, facilitará la expulsión de las bolas de pelo que haya podido ingerir tras el acicalamiento. 3. Valeriana. Al contrario que a nosotros, esta planta estimula a los mininos. Oliéndola sentirán la necesidad de correr, saltar y jugar. En este caso, resulta conveniente que antes de dársela a oler, lo consultes con el veterinario. 4. Madre selva. Esta pertenece a las flores de Bach, tan conocidas por su empleo en las terapias naturales. En el mundo animal, también son cada vez más utilizadas como terapia para revertir cuadros de ansiedad, insomnio o de estrés. La madre selva relaja a los gatos. Sin embargo, debes tener presente que sus vallas son tóxicas para estos animales, por lo que si deseas probarla con tu mascota, resulta preferible que optes por un aceite esencial. 5. Tomillo. Además de gustarle su olor, el tomillo atesora propiedades relajantes y antiinflamatorias. Te resultará útil para sanar la conjuntivitis de tu minino o la irritación ocular que provoca la alergia. Una vez más, recuerda que emplear su versión en aceite esencial es siempre más seguro. 6. Menta. La menta, al igual que la hierbabuena, la albahaca y la hierbagatera, pertenece a la familia de las lumiáceas. Como estarás pensando, es fácil comprender por qué goza de tanta popularidad en el mundo gatuno. Todas ellas les estimulan a nivel mental, haciéndoles comportarse de forma eufórica. 7. Lavanda. Su poder de atracción es más leve que el de las plantas anteriores, por tanto, puede que a algunos mininos les resulte indiferente su olor. Existen buenos resultados en su aplicación como terapia natural orientada al tratamiento de la agresividad en los gatos. 8. Aromas frutales. El olor de muchas de las frutas gustan a los gatos. Es el caso de la fresa, del melocotón y de la sandía. Aparte de gustarle su olor, puedes dárselas a comer a tu minino, dado que le proporcionarán vitaminas, fibra y propiedades diuréticas al tiempo que le permitirán fortalecer sus defensas. 9. Aromas florales. Las rosas, las margaritas o los lirios tienen un olor que atrae a los gatos. En realidad, les gusta el olor de infinidad de plantas, pero muchas de ellas son tóxicas para ellos. Nos referimos a la zalea, a la hiedra, al eucalipto, a la hortensia, al jacinto o al narciso, entre otras. Por eso, lo mejor es evitar las plantas en las áreas a las que tenga acceso tu mascota. 10. Manzanilla. Su olor, por lo general, les gusta y, como sucede en los humanos, les ayuda a relajarse. Además, podemos usarla en infusión para limpiar sus ojos, ya que tiene propiedades antisépticas. Como ves, los gatos comparten con nosotros algunas de nuestras preferencias aromáticas. Si deseas enriquecer su hábitat, anímate a introducir aceites esenciales de cualquiera de estas propuestas, así como la hierba gatera. No tardarás en comprobar los beneficios que aportan a su calidad de vida. Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.